La productora valenciana de televisión Malvarrosa Media SL ha iniciado en Segorbe la grabación de un documental sobre la vida y obra del ingeniero militar Julio Cervera y Gaviera, Segorbe 1854, Madrid 1927, al que recientes estudios atribuyen la invención de la radio con anterioridad a Marconi. El documental, sin embargo, profundiza también en otros aspectos olvidados de Cervera, como la firma de los llamados Tratados de Igni Actual Mauritania de 1886, por los que se ponían bajo la soberanía española amplios territorios del Sáhara Occidental, mucho más amplio de los que se han conocido como Sáhara Español, y también la introducción en España de la enseñanza por correspondencia y para carreras superiores como las de ingeniería. La grabación se ha iniciado con una entrevista al cronista oficial de la ciudad de Segorbe, Rafael Martín, que últimamente ha recopilado infinidad de datos de Cervera, a la que ha seguido la de una sobrina nieta, Teresa Velázquez, que con sus 101 años todavía recuerda multitud de anécdotas del militar, y la del profesor Vicente Gómez Benedicto, que en 1995 publicó una completa biografía del ingeniero. El director y guionista del documental, Óscar Chirivella, ha señalado que son tanto los escenarios por los que se movió Cervera, que va a resultar complicado estar en todos ellos, aunque aseguró que los más destacados de su carrera como Marruecos y Puerto Rico se incluirán en el rodaje. Otros escenarios serán Canarias, Valencia, Madrid y Segorbe. Martín comentó que Julio Cervera fue igualmente diputado a Cortes por Valencia, periodista, director y propietario del Radical de Valencia, del Imperio de Marruecos de Tánger, del Parlanchín de Segorbe, colaborador del Imparcial y El País, autor del proyecto de electrificación de Santa Cruz de Tenerife y del tranvía de Tenerife, de un aprovechamiento de agua en el río Cabiel en Valencia y en el río Piedras en Santo Domingo. Comandante de ingenieros, condecorado por acciones de guerra en la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de Melilla y la Guerra de Cuba. Inventor del mando a distancia, autor de varios libros y numerosos artículos de carácter político, científico y técnico, doctor honorario en Medicina por la Universidad de Washington, miembro del Partido Republicano Radical, cofundador del Partido Reformista y masón grado 33, entre otros cargos. En principio, el documental, que llevará por títulos sin hilos y grabados con cámaras de alta definición, se realiza para Televisión Española, aunque también se va a presentar a varios certámenes si se espera conseguir alguna colaboración más a nivel de patrocinio como Televisión Valenciana.